Bueno señores, llega la segunda gran final de la semana para Zidane, la más importante, la de la Champions, nuestra Champions, el escudo del Madrid está ahí, así que vamos a sacar un 11 que va a hacer que el Gladbach, caput, déjalo veréis. Bueno, por supuesto, esto cien y Zidane, y que dure, pese a todo lo que le hemos dicho, que dure, que con esta han caído otras Champions seguidas. Ahí está, Bessizou, magnífico, portero, por supuesto, Thibaut Courtois, su asignatura pendiente, ganar la Champions con el Real Madrid. Tuvo aquella final con el Atleti, evidentemente ese gol del Real Madrid, pero sabe Thibaut que si la tiene que ganar tiene que ser con el Real Madrid, gran portero, confío mucho en él para este miércoles. Luego, vamos a ir por la derecha con Nacho. A mí me gustaría poner a mi Carvajal, pero yo no sé si Carvajal físicamente, después de la lesión muscular, va a poder estar. Si no, si tuviera Carvajal, por supuesto, fuera Carvajal que hay que durar, pero si no, yo creo que Nacho todavía se ha ganado el crédito para no caer del 11, se lo ha ganado con estos partidos que ha estado como siempre en 9. Por cierto, Luca Vázquez Chapo, que ha estado haciendo de dos maravillosamente, pero yo creo que Nacho está más acostumbrado a ese puesto, lo haría muy bien. ¿Quién vuelve? El hombre, Mr. Sergio Ramos, Mr. Champion, el corazón del Real Madrid, el escudo, el capitán, el más grande. Vuelve como el Cid después de muerto para demostrar que con él, al fin del mundo, renovación, ya. Sergio va a ser para mí el que meta más el gol de la clasificación como primer de grupo. Luego, para nosotros el acento francés, Rafael Varane, con Ramos mejora y mucho. Es verdad que ya en Sevilla hizo un partidazo y espero que repita. Así que, al lado de Ramos, seguimos hablando francés, el idioma del gran Zidane. Mendy, para estos partidos es un muro, una roca, por su banda no entra nadie. Los alemánes que son peligrosos arriba, le ven y se dan la vuelta. Así que Mendy, lateral izquierdo. Esto sería por ahí. Luego, centro del campo. Como siempre, el eje, el muro de contención, el corrector, el que sé que reparte y reparte, el que distribuye, el que intimida. Casemiro. Ahí estamos, campeón. Ross, el multiusos, alemán, alemanazo. Las tres Champions se ganaron con ellos de titulares. ¿Y quién era el otro que estaba de titular? Don Luca, Madrid, balón de oro, el más grande. Vique así, mi loquita. Este sí que es una máquina. Este es el mejor centro campo del mundo. Contra eso no se puede competir. Es el mejor. Y vamos a ir al ataque. A ver, fácil. Delante al centro, Karim Benzema. El hombre que ha ganado ya cuatro Champions con el Real Madrid. Y que tiene la magia. Y que yo creo que ya poco a poco va a ir cogiendo la forma. Y muy importante, va a ser para nosotros, Rosemodellar. Por la derecha. Por la derecha. Y a Beteda. Rodrigo. Yo repetiría con mis meninos. Rodrigo. Está que me ha metido más. La Champions tiene talismán, tiene duendel. Este chico cuando juega la Champions es otra cosa. Quédate Colazo le metió al Inter en la ida y a la vuelta. Le hizo un hat-trick en Estambul. Digo, perdón, en Madrid, al Barata Saray. Diferente. Me gusta. Y mi Vini. Mi Vini. Que se sigan riendo de él, estando los puntos, estando los partidos. De rebote o directa. Es da igual. Porque es lo importante. Que tiene tantos registros. Que lo meten directas y de rebote. Que lo hagan los demás si tienen valor. Solo él lo puede hacer. Mi Vini. El más grande. Así que con este 11 del Madrid va a ganar el miércoles a Gladbach. Y acabaremos primeros de grupo. ¿Quién lo diría? Primeros de grupo. Adiós Europa League. Bienvenida a Champions. Vamos. 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 Vamos.